desde que decides tener hijos y no puedes pues nosotros la verdad es que no no dijimos pues no bueno pues no importa no podemos tener y ya está no la verdad es que luchamos por conseguirlo el sentimiento que tienes claro no sabes en realidad no lo que lo que te espera pero yo creo que las ganas pueden o sea tú tienes ganas y ante esas ganas pues tiras para adelante decidimos empezar el tratamiento con los doctores mandiola y carbonero pues porque en ese momento pues era el equipo bueno aquí cerca pues el más puntero en este tipo de tratamientos y los que bueno más rapidez también te ofrecían y bueno y la verdad es que cuando fuimos la verdad es que nos gustó nos gustó pues eso la cercanía tanto del sitio como de ellos no el proceso yo la verdad es que lo llevé bien o sea físicamente no no tuve así ningún ningún problema y psicológicamente pues la verdad es que estábamos siempre como muy animados y con muchas ganas de conseguirlo y también la verdad es que lo llevamos bien no quiero decir con eso que no fue duro porque bueno pues el tratamiento no no es no es no es poca cosa es es fuerte pero bueno yo desde luego nuestra experiencia fue buena intentamos dos veces la primera no tuvo éxito y bueno pues después de un periodo de espera pues nos volvieron a llamar y lo intentamos otra vez y ahí ya a ella así a la segunda pues el trato que tuvimos con el equipo la verdad es que yo tengo un recuerdo muy bueno tengo un recuerdo muy bueno de bueno de gente pues muy muy amable muy profesional pero al mismo tiempo también pues cercanos y sí que es verdad que bueno pues que te explicaban todo todo bien los tratamientos todas las posibles consecuencias y todo yo la verdad es que tengo un recuerdo muy bueno todo salió bien entonces pues el recuerdo que te queda es de que pues todo lo que has luchado todo lo que te has esforzado pues ha merecido la pena cuando hicimos el tratamiento por segunda vez y nada y fuimos a hacer el análisis para ver si estaba embarazada o no y hijo pues sean súper nerviosos te puedes imaginar y nada estábamos allí esperando a que miren saliera con la con la respuesta y la vimos venir por el pasillo y hijo y nos vino y nos dijo jo pues ya siento deciros no y entonces se te cae el mundo y ya siento deciros que vas a tener que seguir con el tratamiento porque estás embarazada y entonces la verdad es que fue fue muy bonito todo nuestro entorno fue fue consciente de lo que estábamos intentando conseguir y la verdad es que pues eso con muchas ganas toda la familia la verdad es que sí hombre yo soy hija única antes para mis padres también pues tener nietos pues será por su ilusión también no y aunque por parte de mi marido ya había bueno tenía unos sobrinos pero sí muchísima ilusión y siempre pues eso les decíamos de pues como íbamos en el proceso y todo las ganas podían con todo que no es como un embarazo natural que claro ni se te pasa por la cabeza no que puedas tener trillizos en este caso pues pues sí que estás un poco con la cosa de que puede ser más de uno al menos la verdad es que el día del parto sí que cambiaron las cosas por circunstancias el parto se adelantó mucho o sea yo me puse de parto con seis meses y medio de embarazo y bueno pues sabes que que van a hacer con muy poquito tiempo de gestación y bueno nos decían que para la para las semanas de embarazo que llevaba bueno iban según el peso acorde un poco al tiempo no pero sabes que es un peso muy reducido y más que el peso que son muy poquitas semanas de de gestación entonces ahí sí que ya la verdad es que dices pero bueno todo salió bien la verdad es que todo salió bien entonces pues es lo mismo que decía antes que si no me pongo a hablar de esto es como que no te acuerdas no solo te acuerdas de lo bueno de lo bueno de que pues fueron adelante están súper bien ahora y me quedo con eso a día de hoy hago un balance es súper positivo súper 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 y de hecho si no hubiésemos conseguido la segunda lo hubiésemos seguido intentando que hay que intentarlo y como todas las cosas en la vida hay que luchar por por lo que quieres y eso y que sí bueno que muchas veces el trabajo y el esfuerzo pues da sus frutos y que hay que intentarlo claro que sí sobre todo cuando hay medios cuando no hay nada que hacer pues pues evidentemente nada pero cuando hay cosas al alcance de la mano y que podemos utilizar y eso y nos pueden nos pueden dar tantas satisfacciones como en este caso pues hay que intentarlo